Un mensaje a la doctora María del Pilar es un mensaje de gratitud, un mensaje de admiración, un mensaje de respeto. La institución y la región agradece que ella sea una persona realmente comprometida por el medio ambiente. Pues a la doctora María del Pilar que la quiero mucho, que es una gran persona, es una gran jefe, es una gran profesional. Y el aprendizaje de un líder que nos entregó lo mejor como persona y también todo ese conocimiento profesional. Es una persona supremamente dedicada a su trabajo, es una persona que es incansable en sus compromisos. Su capacidad de articulación nos ayuda a sacar grandes retos adelante y hoy obtener muy buenos resultados. Es una persona que ama lo que hace, que lo siente. Pues es una profesional muy íntegra, ella tiene muy claro como esas cosas que la mueven, esas pasiones por el ambiente, por el territorio, por la gente. Sabemos que es una gran profesional y que donde esté siempre va a dejar su huellita bonita en todos nosotros. Creo que es demasiado lindo la labor que ella ha realizado y deja un legado muy importante en la entidad. Yo le deseo muchos éxitos allá en empresas públicas, sabíamos que era prestada, sabíamos que no nos iba a durar. Esperamos que también desde su nueva posición siga apoyando la labor del área metropolitana. No solamente lo esperamos, estamos seguros. Y obviamente también decirle que tenga todo el apoyo de nosotros en donde esté en su futura labor profesional.